Cuando me despierto toda la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Cuando me despierto toda la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Somos dos en uno, como el café en el desayuno Te espero hoy en el 21, dejé mis besos en una carta firmado Bruno Tú no sabes que sin ti no puedo respirar Cada día, cada noche, cada tarde yo te quiero dar Baby te quiero amar, quiero a tu lado en la mañana despertar Así que dame amor, dame amor, por favor Dame, dame, dame todo tu calor Baby yo te quiero amor Ay, 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 quiero tu boca baby, ay, ay, ay Me vuelvo loca mami, ay, ay, ay Tú sabes que así te quiero Cuando me despierto toda la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Cuando me despierto toda la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Cuando me despierto toda la noche como te extraño Con tu amor, con tu devoción Con tu devoción Volver a tenerte a mi lado es lo que sueño Ay mi amor, solo hoy quiero sentir tus besos Tu cariño y tu regreso Yo me vuelvo loca, loca sin tu amor Y ya no paro aquí, no, no No tengo forma de vivir Y tu cara te grita mi corazón Ay, 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 quiero tu boca baby, ay, ay, ay Me vuelvo loca mami, ay, ay, ay Tú sabes que así te quiero Cuando me despierto toda la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Cuando me despierto toda la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Cuando me despierto toda la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Cuando me despierto toda la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Cause baby your hand like fire I got white fucks like Rihanna Baby don't tell it to your mama I wanna bum bum if you wanna Cause baby your hand like fire Like fire, like fire Like fire, like fire Like fire, like, like, like Boom shakalaka Boom shakalaka Boom Boom, boom, shakalaka In my dreams, in my dreams, you're so naughty In my dreams, you're so nice, like safari Señorita, quédate, quiero ser mi bebé Señorita, quédate, eh, eh, conmigo I got one fucked like Rihanna Baby, don't tell it to your mama I wanna bong-bong if you wanna Cause baby, you're hot like fire I got one fucked like Rihanna Baby, don't tell it to your mama I wanna bong-bong if you wanna Cause baby, you're hot like fire Like fire Boom, shakalaka, laka, laka, laka Boom, boom, shakalaka, laka Boom, shakalaka, laka, 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 boom Boom, shakalaka Boom, shakalaka, laka, 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 boom Boom, shakalaka, laka, laka Boom, shakalaka, laka, 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 boom Boom, shakalaka ¡Suscríbete al canal!